Así comienza Noticias del Futuro, el primer panorama de actualidad con perspectiva profética, con la conducción de Guillermo Álamo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine con contenido profético de la radiofonía argentina. Hoy en Sábado Santo, en Semana Santa, y quería permitirnos, aprovechando este tiempo en el que la gente vuelve a reflexionar sobre la espiritualidad, sobre su relación con Dios, quería traer a cuento un tema que caracteriza a nuestra época. Como vos sabés, lo que nos gusta en nuestro programa es hacer un enfoque más colectivo, más epocal, digamos, hacer una radiografía del tiempo que estamos viviendo. Y cómo Jesús caracterizaba los tiempos que estaban cerca del fin, de la definición de la historia. Decía que podían compararse a dos tiempos que en la Biblia aparecen con rasgos muy señalados, descritos en las Escrituras. Y son los tiempos de Lot, dice, y los días de Noé. Vamos a contarte de qué se trata esto y por qué Jesús justamente apelaba a estas dos imágenes, a estos dos recuerdos de la historia bíblica. ¿Qué significado tiene para nosotros saber, o sea, si nos permite calibrar si estamos cerca o no del fin de los tiempos, es justamente esto que dice Jesús que va a ocurrir antes del final de la definición de la historia. En Semana Santa, que se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo, nada que ver con los huevitos ni con los conejos. Por favor, resistamos la paganización de la Semana Santa. Y decía Jesús que los días próximos a su retorno a esta tierra, ahora que recordamos su muerte y resurrección, nosotros en nuestro programa recordamos su pronto, su inminente retorno a esta tierra para defender y salvar a los suyos y para que empiece el juicio sobre los que hayan resistido hasta el fin el llamado de la misericordia de Dios. Así que te contabas que Jesús decía que iban a ser parecidos a los días del diluvio universal, los días de Noé, decía, ¿no? Donde la gente hacía muchos planes a largo plazo incluso, decían cómo tenían que ser las cosas en su vida, se plantaban, se casaban, edificaban, se daban en casamiento. No tenía ningún problema en cuanto a eso. Eso sí, Dios iba quedando cada vez más marginado de sus vidas y eso era lo que ocurría. Hasta que llegó finalmente el diluvio y el juicio universal que no perdonó a nadie, solo a los amados de Dios y a los que amaban a Dios, que eran Noé y su familia. Noé además predicó, estuvo predicando durante 100 años que iba a suceder esto que nunca había ocurrido, que era una precipitación de agua descomunal, nunca había llovido en la tierra según el relato bíblico. Era la primera vez que iba a llover. Imagínense a este, entre comillas, loco de Noé, predicándoles. Viene el fin, viene el juicio sobre los habitantes de la tierra, viene lluvia, va a caer agua. Eso que ustedes ven en los ríos y en los mares, bueno, va a caer del cielo hasta tapar la superficie entera del planeta. Y él se edificó un arca que era su mayor testimonio de que Dios finalmente iba a enjuiciar al mundo. Ese arca que se edificó, Noé la edificó en el lugar más inverosímil de todos, si cabía, ¿no? Si era inverosímil ya que fuera a caer agua del cielo, imagínate, agua del cielo que iba a llenar hasta el desierto, porque en un desierto fue indicado a Noé que edificara esta arca. Así que finalmente no le hicieron caso, imagínate las burlas a las que habrá quedado sometido Noé durante esos 100 años de preparación del arca. ¿Te imaginas las canciones que habrán compuesto en honor y en burla de este Noé que solamente les anunciaba que se arrepintieran y que se volvieran a Dios para poder salvarse del juicio? Decía también Jesucristo que los días del tiempo del fin serían similares a los días de Lot, a los días del juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde Dios mismo envió una lluvia de fuego y de azufre que consumió totalmente a los habitantes de este lugar. Solo se salvaron otra vez los familiares directos de Lot. Los demás no hicieron caso, probablemente también se burlaron del estilo de vida puro que cultivaba Lot, honesto que cultivaba este hombre de Dios. Eran pueblos compuestos en su totalidad, dice esto la Biblia, por homosexuales. Imagino también el homosexualismo masculino y femenino, ¿no? No se salvaron ni los maridos de las hijas de Lot, que pensaron que cuando Lot anunciaba que iba a llover azufre y fuego, simplemente estaba haciendo una broma de mal gusto. Así se lo tomaron como una broma y ellos mismos fueron exterminados por este juicio porque no creyeron al anuncio de Lot y no se sumaron a esta idea de salir de la ciudad para no ser alcanzados por el juicio. Así que, así como Dios juzgó la inmoralidad hace más de 3.000 años en los dos casos, así, dice Jesús, va a volver a juzgar a la inmoralidad. Dios, en cuanto a su carácter moral, en cuanto a su rechazo de la perversidad, sigue siendo el mismo y va a actuar de la misma forma que siempre ha actuado, con un rechazo enérgico de la perversidad y del pecado. Entonces, eso no es un retrato de lo que está ocurriendo cada vez más en nuestros tiempos. Esto que decía Jesús que sucedería en los tiempos finales, no esto de parecerse nuestra época a los tiempos del diluvio y a los tiempos de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La violencia y la perversidad han alcanzado tal punto de difusión que ni los códigos legales ya combaten este flagelo que está consumiendo a nuestras sociedades. Ni siquiera se defienden contra estas barbaridades. Y en Argentina, en estos días, estamos a días de discutirse en el Parlamento el derecho de las mujeres a asesinar a sus hijos en sus propios vientres. ¿Pensás que Dios se va a quedar de brazos cruzados frente al avance de semejante barbaridad? Nosotros tampoco. Política. Novedades nacionales. Y saludamos a nuestros primeros contactos que se acaban de sumar a nuestro streaming por Guillermo Álamo. También estamos saliendo por nuestra fanpage Noticias del Futuro donde están todas estas noticias que hoy te vamos a contar, pero explicadas. No están los links donde vos vas a poder ver por completo. Nosotros simplemente te vamos a decir los titulares y te vamos a explicar por qué nosotros le vemos a esto un sentido profético y por qué pensamos que hace avanzar el cronograma profético de Dios como nosotros nos gusta llamarle. Carlos Alberto García se unió, Graciela Regla Flores también, Henry Jesús Guillén Chacón se ha unido, Flor Mar también, Luis Bascuñán Silva desde Chile, si no me equivoco, y la prima Amelia Leonio. Hola Amelia, hola gente. Y se produjo finalmente la multitudinaria marcha contra el aborto en la Argentina el domingo pasado, pero fue minimizada por los medios de comunicación, en especial por los medios audiovisuales y por todo ese tratamiento posterior, todo ese refrito que se hace en esos paneles donde se muestra todo lo que ocurre, no se menciona prácticamente la marcha contra el aborto. Fueron cerca de 60.000 personas, 10.000 según la policía, siempre están los dos cálculos, de cuántos manifestantes hubo para ver qué potencia tiene esto, qué injerencia tiene en la política, qué representatividad tiene, cuanto más multitudinaria una marcha, más poder tiene de representación. Bueno, 60.000 personas, según los manifestantes, 10.000 según la policía, se manifestaron en Buenos Aires, pero aproximadamente 2 millones de personas se movilizaron a lo largo y a lo ancho de la Argentina contra la aprobación de la ley de aborto estatal y gratuito. Como te decimos, minimizada la marcha a favor de la vida por los medios, las marchas de los pañuelos verdes a favor del aborto, a favor de, así lo llaman, del derecho de las madres a quitar la vida de sus niños antes de nacer en sus propios vientres, con asistencia, financiación y con mano de obra, digamos, estatal. Tuvo muchísima menos gente, pero tuvo una cobertura mediática, un rebote y una capacidad, una pregnancia, digamos así, discursiva, fenomenal. Yo vi conductores poniéndose el pañuelo verde, por ejemplo, Jorge Real y otros tantos. Así que hay que decir, además, una salvedad pequeña. Los medios gráficos fueron bastante más contundentes en reflejar la cobertura de esta marcha a favor de la vida. Hay que decir que siete de cada diez diarios pusieron en tapa con imágenes la marcha a favor de la vida. Son los medios audiovisuales los que tienen más influencia, los que minimizan y los que silencian todo lo que habla bien de los favores que Dios quisiera de nosotros y de nuestras sociedades. Política, novedades internacionales Y tenemos un panorama internacional dominado por el resurgimiento de la Guerra Fría. Esto es lo primero que salta a la vista cuando uno abre la cobertura de los diarios o de los medios en torno a los hechos internacionales. Estados Unidos expulsó 60 diplomáticos rusos, los intimó a abandonar el país. Así lo resolvió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decían que era un antisistema y que se iba a asociar Estados Unidos y Rusia. Incluso se divulgó una teoría conspirativa por ahí a medio probar que hablaría de una infiltración de los rusos tratando de voltear la elección a favor de Donald Trump. Bueno, este Donald Trump, tan rusófilo, ordenó la expulsión de 60 diplomáticos rusos, incluyendo 48 empleados de la embajada y 12 personas asignadas a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En contrapartida, los rusos también expulsan a 60 diplomáticos de Gran Bretaña y también de Estados Unidos. Se está calentando cada vez más la ex-guerra fría. Pequeño comentario y aclaración. Ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Rusia figuran en el calendario profético de Dios. Eso tiene que quedar absolutamente claro y nosotros reflejamos esta noticia para la negativa, digamos, porque ninguno de estos países que mencionamos tienen ningún papel profético importante, según está escrito en la Biblia, así que probablemente se tengan que destruir mutuamente o erosionar, no vamos a ser tan catastróficos, mutuamente en cuanto a su influencia mundial. Esto es casi de color, teniendo en cuenta todo lo que está en juego, las amenazas, la cuestión diplomática, la posibilidad de que haya algún conflicto caliente, por ejemplo, en Siria, donde están los dos países, Estados Unidos y Rusia. Rusia exige a Gran Bretaña que devuelva las Malvinas a la Argentina. Esto lo dijo el representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vitaly Churkin, en una reunión del Consejo de Seguridad. Fustigó a Estados Unidos y a Reino Unido, justamente las potencias atlantistas, aliadas a Israel, como siempre te contamos, por su doble moral, al acusar de Rusia de injerencia en Ucrania, esto por Crimea, por la península de Crimea que los rusos volvieron a invadir. Dijo el ruso, devuelvan las Malvinas, devuelvan Gibraltar, devuelvan la parte anexionada de Chipre, devuelvan el archipiélago de Chagos en el Océano Índico, que convirtieron en una enorme base militar. Así que bueno, por ahora, acusaciones cruzadas, mucha desconfianza mutua, expulsiones de diplomáticos, y veremos si esto termina transformándose en algún punto del planeta, decimos probablemente en Siria. ¿Por qué no a propósito de Israel? Israel trata de moverse con muchísima cautela en todo esto, porque podría ser también un punto donde Estados Unidos y Rusia trataran de dirimir su conflicto doméstico global. Siguiente noticia internacional, la guerra comercial obliga a Estados Unidos a aumentar su deuda. Estados Unidos planea vender 294 mil millones de dólares en deuda. Estos son datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es la cifra más alta desde la crisis financiera de 2008. ¿Por qué es esto? Porque tienen que hacer frente a los costos de la guerra económica que están llevando a cabo contra China. Tienen un déficit fenomenal en la balanza comercial contra China, y eso hace que Estados Unidos esté entrando en jaque en cuanto a su situación interna también. Así que se está hablando de una guerra comercial y Pekín tiene rehenes, digamos así, en esta guerra comercial. Dice, ah, ¿ustedes quieren guerra? Empiezan a arancelar los productos que nosotros queremos venderles a ustedes, los norteamericanos. Bueno, nosotros tenemos, mira, 1.17 billones de dólares en títulos de deuda norteamericanos. Entre enero y febrero del 2018 el país disminuyó las reservas en un 1.4. Mira, el hecho de que China tenga tantos bonos de Estados Unidos justamente son comprados con el superávit fenomenal que tienen los chinos contra Estados Unidos. Entonces, ese excedente que producen en la relación comercial con Estados Unidos lo dedican a comprar bonos de deuda a Estados Unidos. Estados Unidos es rehén de China, muchachos. No se coman el verso de que va a haber una guerra franca y abierta entre China y Estados Unidos. Porque si China, dice, se acabó la hegemonía norteamericana, tienen de dónde agarrarse. Tienen los títulos de deuda norteamericanos que son los que también garantizan el valor del dólar como divisa mundial. Y no podía faltarnos también nuestra noticia moral y espiritual del día. Pastor arrestado en calle de Londres por llamar a la homosexualidad pecado. La acusación de homofobia no fue sustentada ante el tribunal, no fue defendida legalmente. Pero este hombre, un pastor canadiense que se llama Lin, a ver si encuentro el nombre, David Lin, era canadiense, estaba misionando, digamos así, estaba predicando en las calles de Londres, invitado por una congregación local y empezó a mencionar todos los pecados de los que las, de los seres humanos, la raza humana se tiene que arrepentir. Entre ellos se numeró la homosexualidad. Parece que había por ahí una señora lesbiana que se sintió ofendida y empezó a increparlo. Incluso hizo venir a un policía, todo esto fue filmado, por la congregación de Londres, los que lo estaban invitando a este hombre. Y finalmente, la policía le dijo, basta, basta de hablar de esto, basta de llamar a la homosexualidad a pecado. Deténgase. El hombre, no solo no se detuvo, sino que siguió llamando a la gente al arrepentimiento, ante lo cual, la policía lo llevó a la comisaría que está cerca de la estación Barking del metro de Londres. Así que mirá vos, los países ultra desarrollados, la cuna del libre pensamiento, de la democracia, del respeto de los derechos individuales, practicando la censura contra un hombre que simplemente está profesando libremente su credo en las calles, en este caso, como te decimos, nada más ni nada menos que de Londres. No estábamos hablando de Irán, no estábamos hablando de Irak, no estamos hablando de esos países islámicos donde se puede pagar caro el hecho de profesar libremente tu credo. No, estamos hablando de la cuna misma del liberalismo occidental. Así llegamos a nuestra primera pausa musical. Ya venimos, tenemos una pila de novedades. Esta era la segunda semana que tardábamos en salir al aire por temas que, bueno, escapaban a nuestro control. Pero bueno, acá estamos para contarte todas esas noticias que hacen avanzar la agenda profética de nuestro Dios expresada en la Biblia. Israel y se acaban de sumar a nuestra transmis. Olga Silva desde 9 de julio dice que se extraña nuestra iglesia desde allá. Un gran saludo y bendiciones para vos. También se comunica con nosotros Rocío Leónio dice, primo, me hice fans tuya. Dice que mande saludos a Benja. ¡Hola, Benja! También se comunicó con nosotros, está ahí sumado José Luis Lima, un amigo de charlas espirituales de estos días. También un gran saludo para vos. Y por algunas razones me hubiera gustado que este fuera el bloque central y me encantaría abrir el programa hablando de esto que pasó en Israel. no pasó gran cosa me va a decir alguno como cuando Donald Trump decidió trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Decíamos, no es en sí una noticia profética, no se está cumpliendo nada que esté en la Biblia que tenga que ocurrir, sino que son como avances, son puntas de lo que tiene que ocurrir. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que tiene que haber un tercer templo en Jerusalén donde se vuelvan a ofrecer sacrificios de animales en honor a Dios. Esto está escrito en Apocalipsis que va a ocurrir así y está claro que Israel va a retomar en algún momento dado su comunicación espiritual con Dios, su culto a Dios. Este régimen de sacrificios que seguramente va a causar un gran escándalo entre los partidarios de todo esto del animalismo y de la defensa del medio ambiente y de la compasión para con los animales que tiene algunos precedentes interesantes en la cultura occidental. Hoy no quiero hablar de eso. Vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo ahora en Israel y la novedad es que los judíos ofrecieron finalmente el sacrificio de un cordero pascual a metros de la explanada del templo de donde ellos piensan que van a reconstruir el templo el tercer templo de Jerusalén. El instituto del templo finalmente recibió la autorización para realizar el ritual judío en Jerusalén. Fue un cordero pascual que fue ofrecido como te decimos a menos de 100 metros de donde estaba el templo donde va a estar también el tercer templo. Los activistas del instituto del templo vienen ofreciendo este sacrificio desde hace más de 10 años en Jerusalén pero nunca habían recibido el permiso para hacerlo tan cerca a la entrada del lugar más sagrado del judaísmo. en 2015 la muerte del cordero pascual fue en el patio de una escuela en el barrio Kiriat Moshe a 4 kilómetros del monte del templo. Bueno en 2016 la ceremonia fue en el monte de los olivos en el famoso monte de los olivos en el que transcurren muchas escenas de los evangelios esto es a un kilómetro y medio del templo. El año pasado fue en la plaza de la sinagoga Hurva en el barrio judío de Ciudad Vieja a 400 metros vos mirá cómo se van aproximando porque es un tema que tiene implicaciones para la política interna de ellos no por la cuestión del posible reacción airada de los islámicos que están ahí conviviendo con ellos. Bueno 400 metros este año tuvo lugar en el Davidson Center en el parque arqueológico de Jerusalén ubicado ahí a un costadito del muro de las lamentaciones asistieron unas 2000 personas la mayor muchedumbre que se recuerde que haya asistido al sacrificio pascual. Y siguen avanzando también los preparativos para hacer en sí el tercer templo de Jerusalén mujeres judías preparan nuevo velo para el tercer templo los elementos internos todo el mobiliario todo lo que los vasos las vasijas las ropas del sumo sacerdote de los sacerdotes comunes todo eso viene siendo preparado desde hace años por gente perteneciente sobre todo al instituto del templo ahora le tocó el turno al gran velo de 20 metros de alto de alto por 10 de ancho y 10 centímetros de espesor tiene este velo figurate durante más de dos años un grupo de mujeres judías viene trabajando para recrear el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo al lugar santo podían ingresar solo los sacerdotes no el pueblo el pueblo el común de los judíos se quedaban afuera y ofrecían el sacrificio desde afuera en el atrio los sacerdotes pueden ingresar solo al lugar santo donde están los panes de la propiciación el candelero de siete brazos y otros elementos simbólicos más pero al lugar santísimo solo una vez al año ingresaba el sumo sacerdote judío para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo bueno es este velo lo que se está haciendo o sea que seriamente están pensando en la posibilidad de edificar de erigir el santuario israelita si va a ser al lado del domo de la roca de los islámicos que es el tercer lugar santo en importancia del islam o si van a tirar abajo este santuario tan importante no lo sabemos yo me inclino más por la idea de una vecindad entre el santuario islámico y el tercer templo de jerusalén es mi posición digamos continuista y no catastrofista porque además me parece que la biblia da a entender que va a existir un sitio fuera del templo de jerusalén que los judíos van a tener que permitir a los paganos que van a consensuar en este caso con los islámicos que son paganos no son judíos no son de raza judía y tampoco son cristianos así que con todo derecho se los puede llamar así paganos y una noticia que viene como repercusión de esto que ocurrió el jueves santo en el templo cerca de donde va a estar el tercer templo de jerusalén miles de palestinos intentan invadir israel resultado centenares de heridos y siete muertos el grupo terrorista jamás dijo que continuará con su marcha del retorno hasta el 14 de mayo porque el 14 de mayo porque es la fecha en la que se conmemora la creación del estado de israel como decía isaías de la noche a la mañana iba a ser engendrada una nación y esto ocurrió justamente el 14 de mayo de 1948 por orden de las naciones unidas es el único país que nació que pasó a existir a tener existencia efectiva como estado de la noche a la mañana bueno esto es israel y es el 14 de mayo así que cerca de 20.000 palestinos realizaron actos violentos en la franja de gaza e intentaron invadir a pie esto es una locura no tiene sentido no tiene gollete diríamos en la argentina pero lo intentaron hacer invadir la frontera de israel el viernes siete murieron ultimados por el ejército de israel y hay más de 500 heridos según fuentes palestinas según médicos palestinos decirlo más puntualmente así que el primer día de protestas de la llamada marcha del retorno o sea de echar de nuevo a israel y quedarse ellos con el territorio de la nación santa bueno convocada por jamás grupo terrorista que comanda la franja de gaza así que si algunas consecuencias están teniendo estos sucesivos y cada vez más atrevidos audaces avances de israel hacia la zona donde van a levantar el tercer templo de jerusalén se oponga quien se oponga esto va a ocurrir tecnológicas artilugios que anticipan lo que viene esta tiene su anclaje digamos así nacional porque es algo que está ocurriendo o que está por ocurrir en la argentina y es que desde abril todos los comercios deberán contar con el sistema postnet esto es parte de lo que nosotros siempre charlamos de que tiene que haber una sociedad de control total y que esa sociedad de control total no puede coexistir de manera indefinida con el uso del dinero en efectivo el dinero cash los billetes y las monedas que uno puede extraviar que hacen ruido adentro del bolsillo digamos que tienen un soporte material todo eso no puede coexistir de manera indefinida con el sistema a través del cual el dinero va a pasar a ser menos flujos electrónicos a través de la nube o del sistema o de como quieras llamarlo de la matrix si te gusta usar palabras conspirativas pero esto es un avance concreto en la argentina desde el 30 de abril todos los comercios que facturen 4 millones o más de pesos al año después se van a añadir los que vayan facturando cada vez menos hasta que en septiembre finalmente tengan que incorporarse los que facturen menos de un millón de pesos al año así que el sistema postnet es justamente cobro de dinero electrónico tarjetas de crédito pero estos son avances que hacen que el dinero ya no sea localizable y esto es un avance también para los que piensan que es importante proteger a la gente del flagelo de la inseguridad que en Europa está relacionada con el terrorismo pero que en los países subdesarrollados incluida nuestra Argentina está relacionada con el robo con el secuestro y con el apropiarse de bienes materiales que pertenecen a los demás y todo lo que suele seguir a eso que las personas se defienden y hay resistencia y puede haber sangre y muertos incluso bueno para combatir todo esto nos dicen digitalizan cada vez más la vida de las personas lo cierto es que con el dinero electrónico ellos tienen una perfecta constancia de todas las actividades que hacemos nosotros que consumimos que leemos que pensamos que hacemos donde vamos para donde en donde nos estamos movilizando con quien nos reunimos saben todo así como ahora que se destapó el escándalo este del tráfico de datos por parte de facebook y saben los me gusta saben que producto te interesó de no sé de mercado libre o de cualquiera de estos sitios donde uno puede vender o comprar mercancía así que todos esos datos junto con tus datos personales y tu teléfono está sujeto a ser manipulado y observado por ojos que no sabemos todavía quienes son pero que la biblia dice que en definitiva algún día sabremos que estará todo al servicio del sistema mundial del anticristo profetizado por la biblia acaban de sumarse Ramona Arceu hola Ramona también se sumó quien más Francisco Pancho Pereira dice muy buen programa Guille saludos Pancho gracias por estar ahí y Rocío Gómez también hola Ro así llegamos a nuestra pausa musical enseguida venimos con un nuevo bloque tenemos un bloque diferente donde vamos a hacer análisis cultural de productos que circulan con manto de inocencia por la cultura masiva pero te vamos a mostrar qué sentido tienen a la luz de lo que Dios dice que tiene que ocurrir el solo es quien te espera productos culturales problemáticos bajo la lupa y saludamos que se encuentran ahí conectados o a mi facebook personal Guillermo Alamo o también a nuestra fanpage noticias del futuro panorama profético Olga Silva Tomis Carapichia y un saludo también a un amigo que nos sigue desde Honduras a través de youtube porque todos estos videos nosotros los limpiamos le sacamos las canciones del medio para evitar problemas con derechos de autor y todas estas historias y lo subimos a youtube bueno Kelvin Zúñiga se comunicó con nosotros de la iglesia de Dios en Honduras y pide que le mandemos saludos un gran saludo Kelvin y hoy vamos a hablar de un tema interesante para nuestro gusto que es un análisis digamos así desde el punto de vista profético de productos culturales que andan circulando por ahí por la cultura masiva esto se escucha se escuchan las radios se escuchan las FM tiene circulación cultural es un tema más bien viejardo de los años 80 pero es un tema que es muy interesante por lo claro que es el autor o no sé si es el mismo vocalista estamos hablando de Freddie Mercury ni más ni menos bueno es bastante explícito lo que dice por eso nos parece interesante analizarlo hay otros productos que tienen todavía más masividad y que son muy explícitos también pero uno por uno los vamos a ir viendo vamos a ver cómo sale esto porque de fondo va a salir la grabación del tema y yo te voy a ir diciendo cómo dice esto en castellano vamos operador bueno primero suena el riff así que vamos a hablarle encima para que no nos digan cosas de derechos de autor ahí entra Brian May que es un científico espacial yo no sabía eso me enteré hace poco tiempo y en sus ratos libres tocaba la guitarra para Queen un hombre una meta una misión un corazón un alma solo una solución pide Freddie un destello de luz si un solo dios un único punto de vista un destello un hueso una única religión verdadera una voz una esperanza una verdadera decisión dame una única visión mundial que no exista más ni lo correcto ni lo incorrecto quiero decirte que no hay ni blancos ni negros no hay sangre no hay tintura todo lo que necesitamos es un único punto de vista mundial escuchá eh yo tuve un sueño cuando era joven ponele pausa ahí dice tuve un sueño cuando era joven una dulce ilusión esta es una mención de la famosa frase de Martin Luther King cuando luchaba por los derechos civiles en Norteamérica pero vos fijate como Freddie que es el compositor si no me equivoco mezcla este sueño de Martin Luther King de igualdad racial con una idea que más bien tiene que ver con la inmoralidad como vamos a ver más adelante ahí está dice una dulce ilusión un deseo de esperanza y unidad que unidad estar hablando ¿no? la visión de una unión dulce pero sopla un viento frío cae una oscura lluvia que se puede ver en mi corazón mira lo que le han hecho a mi sueño dice Freddie Mercury pero no es exactamente el sueño del que hablaba Martin Luther King dice dadme vuestras manos dadme vuestros corazones yo estoy listo solo hay una dirección un mundo una nación en todo el mundo una sola nación si una visión dice no hay odio no hay lucha solo emoción atención a eso toda la noche una fiesta interminable y bueno hasta ahí llegamos todo lo demás que sigue son como arengas digamos y Freddie trata de darle un contenido más emocional y darle la salida fuerte de tocar el corazón de los que escuchan pero esto es muy interesante también que no haya más peleas que no haya más naciones que no haya ni una solo una nación en todo el mundo y dice solo emoción esto ya no tiene que ver con las sociedades secretas porque estamos hablando del plan del nuevo orden mundial a esto se está refiriendo en su famosísima canción Freddie Mercury es el plan de suprimir las naciones que haya una única nación mundial y que haya un hombre rigiendo los destinos de todas las personas ya mencionamos al anticristo estamos hablando de la misma persona del anticristo profetizado por la biblia pero esto de solo emoción y que no haya más odio ni lucha tiene ya que ver con la visión esotérica que se viene propugnando desde los desde el ocultismo a lo largo de los últimos siglos y hablan de la era de acuario la era de piscis habría sido el tiempo del cristianismo que se justifica se caracteriza se puede describir como relacionado con la pureza la moralidad el altruismo y todos estos valores hablando humanamente yo te estoy diciendo lo que ellos ven en el cristianismo no lo que nosotros creemos que es el cristianismo pero viene la era de acuario la era de acuario está caracterizada por la inmoralidad por eso dice que no haya más ni bien ni mal sino solamente que haya emoción que la gente haga lo que le venga en gana es lo que está tratando de hacer toda esta gente y hablamos de sociedades secretas hablamos del nuevo orden mundial y hablamos del plan de satanás en el próximo bloque vamos a exponer muy en detalle que es lo que espiritualmente está latiendo está alentando detrás de más de una de las manifestaciones culturales que consumimos en todas las sociedades en especial en occidente pero en oriente también de una manera más crudamente religiosa quizá pero es más o menos parte del mismo fenómeno espiritual según lo dice Dios en su palabra la Biblia Apocalipsis explicado Dios le quita el velo al futuro del mundo y venimos en nuestro último bloque haciendo un análisis capítulo por capítulo de el último libro de la Biblia es el libro lleno de enigmas lleno de símbolos de emblemas de metáforas para expresar las cosas que tienen que ocurrir durante el cierre de la historia durante la definición de ese plan de salvación que Dios trazó y de purificación también de las naciones al final de los tiempos venimos haciendo capítulo por capítulo a cada programa un capítulo pero en este caso por la magnitud y la complejidad de lo que tenemos que hablar hoy no nos queda otra opción que dividirlo es el capítulo 17 de Apocalipsis que para mí es el capítulo axial en la definición bíblica del fenómeno del mal como fenómeno histórico sobre todo el mal la maldad la perversidad por qué existe la maldad y qué hay detrás y recién tirábamos una especie de anticipo y decíamos que hay una especie de institución de institución tomarlo sobre todo espiritual no lo tomes tanto como institución en el sentido burocrático es una institución que es la contraposición a la iglesia de Jesucristo las dos la iglesia de Jesucristo y esta institución de la que vamos a hablar hoy Babilonia la Grande la llama Apocalipsis son representadas mediante mujeres pero esta mujer de la que hoy vamos a hablar es enemiga de la verdadera iglesia cristiana Lutero decía por esta institución que era la obra maestra maestra de Satanás definición que nosotros compartimos 100% te explico por qué si Satanás presentara su plan de manera abierta y dijera todo lo perverso y todo el mal que él desea para el género humano no le creería a nadie pero qué logró hacer Satanás durante los siglos que le llevó a producir esta institución algo que se parece mucho a la iglesia cristiana y que reclama ser iglesia es más reclama ser la única iglesia propia y verdaderamente cristiana así que por eso usan el lenguaje cristiano dicen ser cristianos y reclaman el monopolio de la representación de Dios sobre la tierra pero son de Satanás claramente son de Satanás a pesar de sus rituales de su simbología son esencialmente paganismo sus prácticas son del más descarado paganismo son idólatras son perversos muchos son homosexuales hacen arreglos con las mafias reciben donativos de los mafiosos más grandes de la tierra lavan dinero porque tienen un estado especial para lavar dinero que es el estado uno de los que más lavan dinero a nivel mundial es pedófila y es abusadora esta institución que dice ser cristiana así que vos fijate si eso no es la obra maestra de Satanás esta Babilonia la grande que Dios describía hace ya casi dos mil años y que hoy vemos en su pleno florecimiento en nuestro tiempo te decíamos hoy vamos a hacer una presentación general después vamos a entrar al texto a lo que dice propiamente el texto de Apocalipsis que es lo que a nosotros nos convoca en este espacio radiofónico internético que hemos dado en llamar noticias del futuro panorama profético es una institución que la Biblia define como de alcance y de poderío completamente global dice que dependerá de los reyes terrenales para su sustento que los reyes de esta tierra corruptos y paganos la van a sustentar desde lo económico eso dice no Jesucristo que es el que sustenta la iglesia sino los reyes de este mundo dice también que se va a caracterizar por su impureza y por su persecución a los verdaderos santos de Dios a lo largo de todos los tiempos a lo largo de todo su accionar en la historia dice que posee un enorme un inmenso poder militar económico político y esencialmente cultural y espiritual un poder virtual invisible un poder tentacular dirían algunos un poder tangencial un poder curvo no rectilineo como el poder de las bayonetas del que hablaba Mao Zedong sino un poder que entra a través de la seducción y de lo que se insinúa y de las apelaciones justamente al corazón y a las emociones de las personas esta institución de la que estamos hablando dice la Biblia que será la presentadora y la patrocinadora del reinado mundial del anticristo y ya bastante está haciendo al respecto esta institución de la que hablamos Babilonia la Grande su centro físico su centro geográfico su sede dice la Biblia que va a estar en la ciudad de las siete colinas que nosotros sepamos hay una ciudad de las siete colinas no porque contenga siete colinas sino porque su fundación partió de siete aldeas que se encontraban cada una sobre una colina que se unieron y se coligaron entre sí formando una federación bueno es una ciudad que parte de siete colinas que nace de siete colinas no es que las contenga sino que su identidad está esencialmente ligada a las siete colinas desde lo fundacional digamos así y eso es todo lo que la Biblia nos dice vamos a ir viendo porque va contando también una narración en el capítulo 17 sobre este misterio este verdadero misterio histórico que se nos revela a partir del apocalipsis que es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra Babilonia la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones que se practican sobre la tierra que tiene su epicentro en la ciudad de las siete colinas por eso por eso desde noticias del futuro panorama profético lanzamos nuestra proclama defendamos el sentido cristiano de la semana santa Jesús no vuelve a morir Jesús no vuelve a resucitar Jesús murió una vez y resucitó una vez ya van a cumplirse casi dos mil años así que fue un único acontecimiento que él realizó por amor a nosotros y para la salvación de todos aquellos que crean que esto ocurrió es tan gratuita la salvación de Dios que hay mucha gente que la pone en duda precisamente por esta inmensa gratuidad y generosidad de Dios en abrirnos el camino de la salvación y de la santificación solo con creer que Jesús en esa cruz pagó el precio de mi pecado de nuestros pecados de las maldades de cada uno de nosotros así que recordemos que el sentido de la semana santa es precisamente sostengámoslo mantengámoslo el sistema comandado por Babilonia va a ser todo lo posible para que no pienses en Jesús sino en otra cosa así que el centro tiene que ser este y empezamos a agradecer a todos los que se sumaron desde el comienzo a nuestra transmis tanto por radio como por streaming acá en Guillermo Álamo y en Noticias del Futuro Panorama Profético por ejemplo se sumó Carlos Danieli Olga Silva y Tomás Escarapichia ya los saludamos a cada uno de ellos también a Carlos Alberto García Graciela Regla Flores Henry Jesús Guillén Chacón Flor Mar Luis Bascuñán Silva dijimos Amelia Leonio mi prima Luis Bascuñán Silva ya lo mencionamos Lili Stefan Ra también se sumó a nuestra transmis Agus Almirón Klaus Georg Ridesel Schott si no me equivoco desde Alemania y quien más se sumó José Luis Lima también desde México si no me equivoco o está en Estados Unidos ahora está en Estados Unidos pero el hombre es mexicano también a todos ustedes los que se suman y a todos los que nos van a sintonizar o van a dar play en nuestro canal de YouTube que se llama Inminente Final Apocalipsis Explicado un gran abrazo muchas bendiciones y Dios mediante el próximo sábado a las 18 horas volvemos a encontrarnos en esta sintonía para hablar de más noticias que cumplen el panorama el cronograma profético de nuestro Dios quien te habla Guillermo Álamo quien está en la operación técnica y musical haciendo ahí de factotum tecnológico del otro lado Santi Martínez nos encontramos el próximo sábado como te decimos bendiciones y felices Pascuas para todos todos y 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